¿Qué es la planificación por parte de nuestro presidente, directorio y alcalde del municipio, la ingeniera de Maruilcarani Morales? Se ha encomendado realizar esta campaña de recolección de aceites, recautelando dos aspectos importantes. La contaminación que puede tener en nuestras fuentes de agua. Entendemos que Oruro es una ciudad que depende mucho del agua subterránea. Y en ese sentido es importante sumar acciones que permitan el cuidado de lo que es nuestras fuentes de agua. En ese marco, esta campaña nos va a permitir establecer y en este caso tener cantidades ya aproximadas de la generación que tiene Oruro en cuanto a los cambios de aceite de motor. Y darle una adecuada disposición. Entendemos que no ha existido ninguna versión de este tipo de campañas. Y va a ser la primera versión que vamos a realizar. Del 1 al 3 de octubre se van a recepcionar lo que son estos aceites en ambientes de la empresa municipal de Oruro, en la final Bolívar y Quintana, para poder establecer este punto de acopio inicial. En ese sentido, una vez que se cierre, vamos a brindar los datos correspondientes. Y a partir de ello, vamos a poder lanzar una campaña permanente para que se tenga un punto de acopio permanente durante todo el año. Y una vez que estos puntos puedan contener los suficientes residuos, se los entregue al operador autorizado. Entiéndase que estamos nosotros trabajando con Swisscontact, quien nos está ayudando bastante en consolidar estos, en este caso, estos contactos con operadores que tienen la capacidad tecnológica de poder reciclar este tipo de aceites y volverlos a utilizar. Entonces, la intención por parte de la empresa es entrar en esto de la economía circular, a Oruro ingresa en la economía circular y a través de ello podamos nosotros tener la adecuada disposición de estos residuos peligrosos. ¿Es importante tener el control en talleres de mecánica? ¿Es importante tener el control en la economía circular? Y esto luego genera una incertidumbre de dónde hacer la disposición. Entonces, queremos habilitar este punto para que la gente tenga un lugar donde hacer la disposición de estos aceites. Calamarca se suma a la campaña de recolección, porque Bolivia nos necesita. Este viernes, en un gran concierto benéfico, viernes 20 de septiembre, desde las 5 de la tarde, teatro al aire libre, la entrada, paquete de medicamentos para quemaduras, paquete de víveres no perecederos, o paquete de aguas energizantes y sales rehidratantes, entre otros. Gracias por la salud de nuestros bosques, por la salud de nuestra gente y la recuperación de nuestros bosques, porque Bolivia nos necesita. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro